San Carlos ya hacía rato que lo teníamos en proyecto, tirado en un boceto, en un papel en blanco y bueno, es un desafío también importante. Yo hace ya casi 20 años que me dedico en la actividad, yo soy de Galvez y bueno, y Ricardo de la organización de la Morclas, que es de Coronda, junto con Diego que también trabajaba allá. Bueno, nace el proyecto, lo empezamos a plasmar y bueno, hoy estamos acá, ya es una realidad. Mira, yo venía mensualmente, yo ya tengo una cartera de clientes acá en San Carlos y bueno, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y bueno, surgió la necesidad de tener una oficina propia, obviamente, de la mano de Diego. Organización de la Morclas, ¿tiene su raíz dónde? En Coronda, nace en Coronda y bueno, después hace 20 años arrancamos en Galvez y bueno, hoy estamos con el desafío obviamente de San Carlos, que hemos arrancado en el mes de agosto y bueno, creo que vamos para mucho más, obviamente. Seguro que sí. Diego, ¿y venden un solo seguro o venden distintas propuestas con otras compañías de seguros? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buen día, Freddy, buen día, ¿qué tal? No, Freddy, trabajamos con tres compañías, tenemos un abanico de coberturas para todo tipo, por ejemplo, desde una bicicleta hasta lo que te imaginés. Cualquier cosa tangible es asegurable. Esto es importante lo que decís, porque uno tiene el preconcepto de que asegure la moto y el auto, punto ahí. Y sin embargo, el abanico es mucho más amplio. No, mucho más amplio, o sea, a ver, nosotros abarcamos, tenemos el seguro de moto, seguro de combinado familiar de hogar, seguro integrales para lo que es empresas, fábricas, seguro de empleados. Estamos desarrollando un producto muy bueno que es de accidente personal para ese empleado que una fábrica hoy no lo tiene en planilla, por cuestiones de lo que se está viviendo, lo demás, o el empleado ocasional. Por ejemplo, voy y traes un pintor a tu casa. Civilmente vos sos responsable de lo que le pasa a esa persona dentro de tu hogar. Entonces, por medio de un seguro de accidente personal, vos estás protegiendo, no solamente tu patrimonio, sino también estás asegurando a esa persona que está trabajando. Son sumamente accesibles, o sea, no son seguros caros. Y tenemos, por ejemplo, una cobertura que es el AP Plus, que es accidente personal plus, que trabaja muy parecido a lo que es una RT. O sea, tiene prestación plena durante los seis meses posteriores al accidente, tiene la misma cobertura que vos le asegurás el capital de muerte. Te doy un ejemplo. Vos asegurás un millón de pesos de muerte, un millón de pesos de incapacidad. También va a tener esa cobertura de un millón de pesos de asistencia médica y farmacéutica durante los seis meses posteriores al accidente. O sea, durante seis meses va a tener esa cobertura plena. Y lo importante de esta cobertura, que no es una cobertura por reintegro, que vos vas a la farmacia, compras el medicamento, me traes el ticket. No, no. Es directamente plena, nosotros vamos a designar una farmacia o varias, donde vos vas a sacar, y después le van a facturar directamente a la empresa que es encargada de la prestadora. Mencionabas que hay tres firmas con las que trabajan habitualmente. ¿Cuáles son ellas? Trabajamos con Berkeley y Argentina Seguros. Sura Seguros y Triunfo Seguros. Son tres compañías de renombre, por supuesto. Sí, son compañías... Berkeley es una compañía americana, de primerísima línea. Sura es una compañía colombiana, viene a copar hace mucho que está en el país, ya con otra rama, y hoy se está alargando a lo que es seguros generales. Y Triunfo, sí, una compañía nacional, que la tenemos como caballito de batalla para lo de todos los días. Mencionaba fuera del micrófono que hay una diferencia sustancial de precios. Y sin ánimo de ofender a Nadigo, esto no es menor en estos tiempos de crisis. No, no, obviamente. Nosotros lo que queremos lograr es que la gente pase por la oficina, que consulte sin compromiso, porque no es que entren y le obligamos a contratar al seguro, todo lo contrario, le generamos la duda, la inquietud, que vengan, que pregunten para qué comparen, dónde están parados, yo creo que hoy estamos todos iguales con la crisis y bueno, hoy hemos tenido en cotizaciones que hemos hecho en estos días diferencias importantes, y te hablo de diferencias importantes a veces de 500, 600 y hasta 1.000 pesos en algunas coberturas, lo cual si vos lo trasladás en los 12 meses es un ahorro importante hoy. Bueno, los seguros, te hago una pregunta desde el desconocimiento más pleno y absoluto, los seguros están tabulados y establecidos de que se asegura esto, esto, aquello, o puede venir una persona y diga, mirá, yo tengo esta computadora, que en realidad tiene un caudal de información importantísimo, quiero asegurarlo, tengo este reloj que es una herencia de mi bisabuelo y quiero asegurarlo. Bueno, nosotros justamente nos especializamos en eso, nosotros armamos la cobertura a medida para el cliente. Viene un cliente y dice, mirá, yo tengo esto, tengo esta empresa y quiero asegurar esta máquina que a mí me costó 200.000 euros y quiero protegerla porque es mi capital, es mi patrimonio y quiero estar tranquilo. Bueno, nosotros buscamos una cobertura acorde a ese cliente, armamos la cobertura del cliente, nos sentamos con el cliente, desarrollamos el producto y buscamos costo-beneficio, o sea, el negocio tiene que ser, como yo siempre digo, negocio para los dos. Nosotros al contratar el seguro y el cliente al estar tranquilo que va a estar protegiendo su capital. Diego, ¿dónde están, dónde se radicaron y cuál es el número de teléfono donde la gente puede efectuar alguna consulta? Sí, mirá, estamos en Belgrano 788 de San Carlos Centro, el teléfono lo tienen pegado en la vidriera para que estén las 24 horas trabajando con el celular, 0342-156-310-155. Y sí, estamos instalados ya con las instalaciones y el servicio para brindarlo con todas las comodidades y para estar con la comunidad. La última, ¿el horario de atención? El decorrido de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Perfecto, Diego, muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, muy genial. Gracias a ustedes y también, bueno, que decirle, Diego dice que está el teléfono puesto en vidriera, hoy nos manejamos mucho con lo digital, aquel que quiera hacer una consulta, mandarnos un WhatsApp, obviamente que le vamos a responder, no hace falta que venga personalmente por ahí por medio de un WhatsApp y dice, che, mirá, tengo este vehículo, o acercate a mi negocio o acercate a mi casa y bueno, nosotros los vamos a estar visitando.